Bienvenidos a Diálogos para tu Bienestar, yo soy Silvia Rodríguez y en esta emisión hablaremos con la maestra Claudia Valencia Martínez sobre la dislexia. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Nos podría platicar qué es la dislexia? Claro que sí. Etimológicamente la dislexia se define como dis, que es alguna deficiencia, algún tipo de discapacidad. Y lexia hace referencia a todo lo que tenga que ver con la lectoescritura. Entonces, dando una definición un poquito más aterrizada, es una deficiencia en la parte del desarrollo lectoescritor del sujeto. No hago énfasis en infante porque no solamente es algo que afecte a los pequeñitos, también puede afectar a las personas adultas. ¿Cuántos tipos de dislexia existen y cuáles son? Mira, básicamente existen dos tipos de dislexia, que es la adquirida y también está la dislexia, que es la que tú ya traes, pues ahora sí que por nacimiento. Entonces, de esas dos existe una subclasificación y las características pueden variar también de acuerdo a las condiciones que va a presentar el sujeto. ¿Cuál es el tratamiento para la dislexia? Esa pregunta es bien interesante y es súper importante que lo entendamos. Tratamiento como tal no es porque no es una enfermedad, es un trastorno, es un trastorno en un proceso de aprendizaje. Entonces, más bien es seguimiento lo que se le tiene que dar a las personas que tienen este tipo de trastorno y cuál es, pues es irlo acompañando a la persona con diferentes ejercicios que lo acompañen en su desarrollo de lectura, de habla, de escucha, de vista y también en la parte psicomotora, porque la dislexia también impacta en algunas ocasiones el espacio temporoespacial. Tenemos algunas preguntas del público y nos comentan, ¿cómo podemos detectar un caso de dislexia en nuestros hijos? Mira, lo ideal es que cuando algún maestro, que son los básicos, las principales personas quienes nos pueden acompañar y decir un prediagnóstico, es a través de la observación. Normalmente los pequeños o las personas que tienen dislexia tienden a escribir, a confundir las letras que son la P, la B y la D. Siempre las confunden entre ellas tres, no solamente al escribir, sino también al hablar o al leerlas. Otra situación es que confunden su izquierda de la derecha y normalmente se comete un error porque les dicen, es con la que escribes, pero si el niño es zurdo, entonces ya los estamos confundiendo. Otra manera también de poder observar y poder canalizar a la persona para que le hagan un diagnóstico es observar la manera en la que habla. Normalmente son lentos, son temerosos porque tienden a tener miedo de saber que se están confundiendo porque no están entendiendo ni por la vista ni por el oído lo que están recibiendo de información. Entonces es mucha observación y una vez que el profesor detecte que hay esta situación con el pequeño, así en este caso, lo tiene que canalizar con algún especialista en psicología o psicopedagogía para que le haga un test y ya con base en eso empezar a generar las estrategias académicas. Mucha motivación, mucho amor. Fíjate que desafortunadamente como padres de familia siempre queremos a tener a los hijos perfectos y que no les pase nada. Y cuando nos dicen, tu hijo tiene dislexia, es como, se va a acabar el mundo. No, no pasa nada. Es parte del proceso y tenemos que acompañarlos, tenemos que hacer que ellos confíen en ellos mismos porque precisamente como son personas que no leen bien, que no hablan bien, que no escriben bien, se aburren en la escuela, se distraen y entonces ya no cumplen con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y los empiezan a catalogar como tontos, como flojos, ay tú no sabes, a ver quítate y los hacen a un lado. Entonces si el papá, la mamá ya sabe que su hijo tiene dislexia porque ya se lo dijeron, hay que amarlos. Son nuestros hijos. Hay que motivarlos y hay que acompañarlos también en su proceso de acompañamiento para superar esta situación. La dislexia no se quita. No es algo que te den dos pastillas y ya te lo quité o te llevo 10 sesiones de terapia y ya te lo quité. La dislexia no se quita, pero trabajando en equipo podemos ayudarle al pequeño, a la persona a que logre superarlo y lo controle. Finalmente, un mensaje que quiera dar a la ciudadanía. Claro que sí. Pues amen a sus hijos, obsérvenlos y sobre todo hagan mucho trabajo en equipo con los profesores porque al final del día es un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde quien está en el centro es nuestro hijo. Entonces, ámenlos, disfrútenlos. Si les llegan a dar un diagnóstico de dislexia, el mundo no se acaba. Siéntanse agradecidos porque grandes personas, grandes automovilistas, personas de la música, artistas, pintores son disléxicos y han hecho cosas impresionantes. Confíen en ellos, motívenlos y guíenlos para que sigan siendo de México un mejor país. Muchísimas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más de Diálogos para tu Bienestar. Les recordamos que seguimos en Semáforo Verde. Sin embargo, debemos seguir cumpliendo las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, lavado constante de manos y respetar la sana distancia. Evitemos un repunte de contagios. Yo soy Silvia Rodríguez, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!